Señor Senador Armando Traferri, Señor Intendente Carlos de Grandi, Señor Jefe de la Prefectura Naval de Reglación San Lorenzo, Prefecto Mayor Sergio Claro, Señor Jefe de la Base Logística de Frauleo Beltrán, Coronel Fernando Allende, Señora Presidenta de la Cooperadora Gladys Zapata, Autoridades Policiales, Miembros de la Municipalidad de Puerto General San Martín, Señoras y señores empresarios y vecinos de la hermosa ciudad de Puerto General San Martín. Hoy nos convoca a esta ceremonia que es la inauguración de la nueva Comisaría Quinta, motivo que me llena de enorme alegría y emoción. Podré brindar al personal unas instalaciones dignas y adecuadas a nuestra realidad. Si me permiten recordar, esto se inició aproximadamente en el mes de septiembre del año 2016, estando en mi despacho fui convocado por el señor Ministro, que se encontraba reunido con el señor Intendente, los cuales me hacen llegar hasta el municipio y desde allí nosotros les damos hasta la sede. Eran unas instalaciones que habían sido iniciadas largo tiempo atrás y en ese momento el señor Ministro, juntamente con el Intendente, dijeron, vamos a llevar adelante esta obra. Y hoy, gracias a Dios, la hemos finalizado y la vamos a poder disfrutar. Ahora quiero destacar mi más sentido agradecimiento a la Intendencia de Puerto General San Martín, encabezada por el señor Intendente Carlos de Grande y todo su equipo de trabajo, que con su gran aporte nos permitió hacer realidad este sueño. A los integrantes de la cooperadora policial, señora Gladys, también junto con todo ese equipo que nos permitió llevar adelante la parte administrativa, lo cual nos permitió, como dije momentos antes, finalizar con este gran halago. Los cuales, al seguir Ministro de Seguridad, que nos conduce con directivas claras y precisas, el cual nos ha dotado con la totalidad de los bienes muebles para poder equipar la dependencia. Y no quiero olvidarme del senador, el cual colabora de manera constante en diferentes dependencias de esta unidad regional. Para finalizar, deseo expresar a los integrantes de la fuerza policial que valoremos este gran aporte que ha realizado la ciudadanía para mejorar nuestras condiciones de trabajo. Y la mejor forma de retribuir dicho agradecimiento es abocarnos a nuestro servicio con suma profesionalidad y compromiso para que nuestra sociedad lleve adelante una vida digna, tranquila y en paz. Muchas gracias. Gracias.